en los 7 kilómetros por hora, despertamos con un cielo totalmente despejado, le comentaba, 0% de probabilidad de lluvia para el día de hoy, pero a eso de las 3, 4 de la tarde va a llegar algo de nubosidad a nuestra frontera, así es que también vamos a tomarlo en cuenta y como siempre le digo, si tenemos nubes no podemos descartar al 100% la lluvia, así es que vamos a estar al pendiente de cómo evoluciona nuestro clima para el día de hoy, sobre todo porque ya ve que el día miércoles tuvimos presencia de lluvia y bastante fuerte y persistente, así es que no vamos a descartar del todo la lluvia mientras haya nubes. La mínima para Ciudad Juárez el día de hoy 12 grados centígrados, la máxima de 25 grados centígrados, esta la estaremos alcanzando entre las 3 y 4 de la tarde, la sensación térmica de la máxima se va a sentir exactamente igual, ya no se va a sentir más elevada y afortunadamente tampoco se va a sentir más baja, así es que vamos a aprovechar estos 25 grados centígrados que vamos a tener el día de hoy, se incrementó un poco la temperatura como le decía a comparación del día de ayer, el día de ayer teníamos máxima de 22, sin embargo vemos que ya no vamos a alcanzar los 30 grados centígrados y es porque definitivamente el frío ya está aquí. El viento para el día de hoy en calma de 5 a 10 kilómetros por hora durante todo el día. Vamos ya para organizar nuestro fin de semana y es que para sábado, domingo y hasta el día lunes vamos a continuar con nubosidad, sábado y domingo bastantes nubes, eso sí tenemos un 0% de probabilidad de precipitación, ya para iniciar nuestra semana el día lunes vamos a tener un ligero 10% de probabilidad de lluvia, así es que también vamos a tomarlo mucho en cuenta y es como le digo, vamos a estar muy al pendientes de que esta probabilidad de lluvia no se pueda adelantar para nuestro fin de semana, sobre todo si usted tiene planes al aire libre, pues tomar en cuenta que tenemos nubes y un ligero 10% de probabilidad de lluvia para el día lunes, así es que vamos a estar al pendiente de que no vaya a interferir en nuestro fin de semana. Las temperaturas comentábamos, ya a la baja cada vez que avanzamos en este mes vamos más a la baja, así es que vamos a tomar eso también en cuenta, máximas de 27 y 25 grados centígrados, mínimas de 12 y 11 grados centígrados, tampoco vamos a descartar que la mínima pueda llegar a bajar un poquito más, así es que a tomar nuestras precauciones, la recomendación que yo le vengo dando desde que están bajando las temperaturas, no encienda su calefacción y su calentón sin previamente haberle dado el mantenimiento debido y por supuesto ya definitivamente una chamarrita ligera no es suficiente, si usted sale entre las 4 y 5 de la mañana de su casa va a sentir el aire mucho más fresco, así es que vamos a sacar ya una chamarra un poquito más gruesa y de igual forma proteger a nuestros pequeños, si usted los va a sacar en este momento para llevarlos a la escuela, de igual forma una chamarrita un poquito más abrigadora porque a diferencia de semanas anteriores que en el transcurso del día podíamos sentir un poquito de calor, en esta ocasión ya no el día de ayer sentíamos durante todo el día ese airecito fresco que molesta un poquito, pues así vamos a continuar y como le comento no podemos descartar ni la lluvia para el fin de semana ni tampoco que pueda descender un poco más tanto las máximas como las mínimas, así es que a tomarlo en cuenta, esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, continuamos con más de las noticias.